Saludos. Saludos de nuevo con ustedes en Campo Palentino. En esta ocasión vamos a ir a ver explotaciones que están regentadas o por lo menos en las que están trabajando jóvenes. Yo creo que este es un momento, no sé si por la crisis o por qué causa, que los jóvenes se están volviendo al campo. Algunos que a lo mejor tenían un trabajo en alguna fábrica, en alguna cosa, yo creo que se están dando cuenta de que el campo también puede ser una solución. Porque cuando las cosas están malas, están malas para todos, para el campo, para la ganadería y para todo. Pero puede ser un refugio, quizá, no lo sé. Voy a preguntarle al gerente de Asaja que... Bienvenido a Campo Palentino, Carlos. Gracias, José. ¿Cómo en esas estadísticas que siempre tenemos en las organizaciones agrarias hay una tendencia o no? ¿Podemos sacar alguna conclusión? Pues nosotros tenemos una referencia que puede ser válida para aclarar lo que estás diciendo. Claro. Concretamente son los cursos de incorporación a la empresa agraria. Nosotros venimos siendo colaboradores de la Junta desde hace prácticamente 20 años y normalmente teníamos un número de demandas anuales que eran estables. Y es cierto, podemos decir que ahora mismo la demanda para hacer el curso de incorporación a la empresa agraria triplica a los años anteriores. Lo cual quiere decir que es cierto que ahora mismo muchos jóvenes que antes tenían puestas sus miras en otras actividades profesionales miran al campo como una opción de futuro profesional. Bueno, ese unido a un hecho que el día de San Isidro lo constatábamos en la escuela de Viñalta, donde hay más alumnos que hace tres o cuatro años que había venido una crisis hacia abajo. Y ahora parece que es posible que esa vuelta, no sé, se vea en las propias organizaciones agrarias renovando todo eso. Pues efectivamente, también aquí vemos mucha mayor participación de los jóvenes en todo tipo de actividades. Este año en las asambleas comarcales nos sorprendió gratamente. Y en la actividad diaria, todo lo que supone la burocracia que genera la agricultura, cada vez participa más gente joven en ello. ¿Ha cambiado un poco la actitud de estos jóvenes en el campo, quizás? Pues hombre, yo creo que la actitud que nosotros percibimos. Y la preparación también, vamos, técnica. Los jóvenes agricultores no son ajeno a lo que hoy demanda la sociedad. Las nuevas tecnologías, pues las dominan perfectamente. Internet no es un problema, es una herramienta ya con la que conviven a diario y de la maquinaria ya ni hablamos. Y luego, pues bueno, es gente que en muchos casos tiene una cualificación mayor a la que tenían sus antecesores. Bueno, pues también en esta ocasión yo creo que tenemos que dar algunos recortes de algunos seguros, que luego hablamos en los plazos, en las noticias. ¿Cuál es el momento ahora ya de seguros? Porque yo creo que el seguro agrario forma parte ya de una cuestión más, no digo ya de un gasto, sino de una actividad en la propia profesión, podría ser, ¿no? Yo creo que hoy ya no se concibe una explotación agraria sin su seguro de explotación. En este caso, pues el seguro está hecho ya en diciembre y estaba mejor guardado en el cajón y no acordarnos de él. Pero la realidad es que ahora mismo hay mucha gente ya mirando en el seguro, porque desgraciadamente las expectativas de cosecha van a menos a medida que pasan las fechas. Y hay gente en este momento que está planteándose dar parte de siniestro. Y en otros casos está produciendo un aprovechamiento para forraje de cultivos que en un principio iban destinados a grano. ¿Y qué ocurre con esos cultivos? Porque claro, si tú no has pasado el seguro, si se te ha pasado ya la época en el de dar de baja en el seguro, pues puede, no sé, distorsionar un poquito todo eso. Tiene solución. El único problema es que no te van a reintegrar la cantidad que corresponde a esas parcelas, pero el seguro hay que notificar y tener al día todas sus incidencias. En este caso concreto, aquellos agricultores que hayan cosechado, vamos, que hayan segado para forraje parcelas que iban para grano, deben hacer una notificación agroseguro a través del colectivo, en este caso a través de Asaja, en el cual comentar esa incidencia de las parcelas que se han segado con otro destino, en este caso forrajero. Y luego el segundo caso es aquellos agricultores que van a aprovechar para forraje parcelas y ya tienen claro que van a dar parte de siniestro. En este caso también se debe hacer el parte de siniestro con una comunicación de esas parcelas que se van a segar para forraje para que se haga una inspección inmediata y no perjudicar al agricultor, claro. Bueno, pues yo creo que en estos asuntos está relativamente aclarado. ¿Hay alguna cosa más que debamos de transmitir a los agricultores en este momento desde Asaja? Pues no, un poco, bueno, respecto al seguro, sí podemos aclarar que hagan un buen uso de él. El seguro está precisamente para cuando las circunstancias climáticas no acompañan. Yo soy de la opinión de que hay en este momento unas expectativas en algunas zonas donde va a estar muy dudoso que el seguro no haya que tirar de él, que ante la duda que se comunique la incidencia del parte de siniestro y ya luego con los tasadores de agroseguro ya veremos si es un siniestro indendizable o no. Pero no habría nada más triste que una persona con un seguro pierda la opción de cobrar una indemnización si el año viene mal. Bueno, pues nosotros nos vamos, vamos a salir al campo y vamos a hablar con estos agricultores jóvenes a ver sus inquietudes. Se lo contamos. S.A. Marisa y S.E.S. Banderave, líder mundial en semillas de remolacha, recomiendan BIFOR, la respuesta a los nemátodos. Y para mollar lanza, mejor valoradas por AINCRA. Sembré media parcela de BIFOR y otra media de otra semilla también tolerante a nematodos. La BIFOR ha salido mejor en peso, ha sido más tolerante a hacer gospora o hidrio y ha hecho raya con la otra semilla. He sembrado páramo y la nascencia es muy rápida y muy uniforme. Voy a volver a sembrar páramo. Con páramo hemos tenido producciones con una riquidad del 18,5 al 19. Y seguiremos trabajando gracias a los agricultores. Algunos se han optado de trabajos temporales. Otros ni siquiera han optado a su primer trabajo fuera del ámbito de la agricultura y la ganadería. Hablamos hoy con los jóvenes que han querido hacer del campo su profesión. Es el caso de José Luis y Raúl de Prado, dos agricultores que ni siquiera alcanzan la treintena y a quienes les gusta pensar en un futuro asentados en su pueblo, Riveros de la Cueza. ¿Por qué eliges esta profesión? ¿Qué es lo que te lleva a instalarte? Pues bueno, un cúmulo de circunstancias no es así ninguna motivación única. Un poquito te crías en un pueblo, eso desde que eres pequeño pues es un poquito lo que vas viendo, te va gustando, es un poquito algo que eliges más desde el corazón que desde la cabeza. ¿Con qué problemas se encuentra un joven agricultor para incorporarse? ¿Con qué problemas? Bueno, pues económicos sobre todo. Es complicado, son inversiones muy grandes, es una inversión muy grande, muy grande la inversión para la rentabilidad, para la rentabilidad que se consigue, que es pequeña. ¿Hay ayudas para los jóvenes? Hay ayudas, sí que hay ayudas, pero yo creo que no son suficientes. Se incorpora muy poquita gente y siempre tiene que tener un apoyo. Un apoyo es decir, se jubila algún familiar, un cliente que tiene que ir ahí a apoyarte, un poquito continuar con su explotación. No es un negocio como otro en el que puedas empezar desde cero, tal y como está ahora mismo. ¿Se valora esta profesión? Bueno, se valora según como lo quieras mirar. Desde fuera hay bastante desconocimiento. Si no lo conoces, igual la gente yo creo que no sabe realmente lo que es. Si ves en la tele, programas, yo que sé, tipo alguno que da una imagen de esta profesión pues como de hace un montón de años y que no se acerca nada a la realidad. Y pues hablas con la gente y pues ya te dicen lo de siempre, que trabajáis dos días al año, que no sé qué, y sin embargo cuando empiezas con ello pues te das cuenta de que no tiene nada que ver. Porque tampoco es lo mismo el como lo ves tú cuando eres pequeño, ves trabajar a tu familia, a tus padres, a cuando realmente empiezas en ello. Y dices, pues no tiene nada que ver, parecía otra cosa. Eso es un trabajo bastante sacrificado. ¿Tú desde que te has incorporado, cómo has dimensionado la explotación o qué proyectos tienes de futuro? Bueno, pues he empezado hace poquito pues ir tirando. Tampoco ir tirando es muy amplio. Cuesta bastante centrarte y tenerlo controlado. Hay mucho que aprender. Yo me considero muy novel aún. Me queda mucho por aprender. ¿Cuántos años como agricultor? Pues este es el tercero. ¿Con qué problemas te has encontrado? ¿Con qué problemas me he encontrado? Con muchísimos, con que parece que sí que sabes algo y casi no sabes nada. Diariamente, continuamente estás aprendiendo y he aprendido un montón. Muchos desconocimientos sobre todos los problemas fitosanitarios y demás de los cultivos. Hablando ya de un futuro próximo, ¿cómo se presenta la cosecha de este año? Bueno, pues de mis tres años es el peor con diferencia. Este año es mala cosecha. El agua ha sido muy justito. En un invierno muy seco no tiene tempero la tierra, no tiene el subsuelo, no tiene apenas humedad. Y en primavera, que sí que ha ayudado un poquito, pero ha sido muy justito. Y ahora en el remate, pues muy escaso, muy escaso. ¿Algún mensaje para otros jóvenes que estén pensando en incorporarse? Bueno, pues que si les gusta, adelante. Hay que ser atrevido, pues es un trabajo, es más una forma de vida que un trabajo. Pero adelante, si es lo que te gusta. Ambos han querido seguir la tradición familiar y luchan por mejorar y dimensionar sus respectivas explotaciones. En principio se necesita una buena dosis vocacional, conocimiento del medio y adaptarse a los vaivenes caprichosos de la naturaleza. Tienen la posibilidad de armonizar el cultivo y obtener de la tierra parte de su sustento diario. No hay duda de que existe un hueco en donde los jóvenes pueden tener un espacio para desarrollar sus actitudes. ¿Cuesta mucho hacer naves y hacer instalaciones nuevas en una agricultura? Cuesta, cuesta mucho, la verdad. Y sobre todo el tema del papeleo, porque ya a la hora de construir, pues hay miles que vienen a ofrecer, vamos, te hacen presupuestos y lo que quieras, pero temas legales te marean. A mí me ha mareado, vamos, yo he tenido mucho problema, muchos plazos de esperar, por todos los organismos, por Diputación, por la Junta, por todos. Y oye, pero al final la conseguimos hacer. Yo ya había perdido casi hasta la esperanza. La verdad, ha costado. Una nave que luego usa con todas las cosas modernas, de aislantes y de todo, ¿no? Oye, una nave es una inversión prácticamente para toda la vida. Lo que no puedes hacer es quedarte a disgusto, según la haces. Ya, pues, oye, aislada y con altura y con todo, para que se puedan hacer las cosas cómodas en ella. ¿Qué utilidad, aparte de guardar la maquinaria, la das a la nave? Bueno, pues guardar el grano, guardas paquetes y poco más. Y los coches. Los coches están bien en ella. Bueno, ¿cómo es un día cualquiera de trabajo por aquí, en un secano de Riberos? Ahora mismo. Oye, pues ahora mismo ya esperando prácticamente a que llueva para las alfalfas. Porque no, las alfalfas y guisantes, el cereal ya está, ya no da más de sí. Esto nos ha venido este año mal, nos ha faltado el agua y nos ha metido ahí un golpe de calor la semana pasada, que lo ha machacado. Pero bueno, oye, pues ahora se trabaja más de noche que día. Con los forrajes, las cosas de noche para que no pierda la hoja y la alfalfa y la calidad. Bueno, ¿ves un buen futuro en la agricultura? Tú que eres joven y te has incorporado hace muy poco. Hombre, pues futuro tendremos, no te voy a mentir, veo futuro porque si no no me hubiese metido, ¿no? Pero la cosa está complicada. Estamos acosados por un montón de plagas, cada vez más, cada vez hay que invertir más dinero, que si tratamientos para hongos y insecticidas, que aquí no se ha tenido que hacer nunca, y herbicidas carísimos para combatir el bromus, que aquí tenemos una plaga, estamos bastante afectados. Y cada vez nos prohíben materias activas que funcionan y que dicen que son perjudiciales para el medioambiente, pues las quitan y más dinero. Y en cuanto a la vida social del pueblo, ¿cómo es? Ya sé que seguramente los jóvenes os vais enseguida de aquí. Sí, la vida social aquí es prácticamente nula. Hombre, nos juntamos por ahí y eso, y salimos a los fines de semana. Pero aquí, en el propio pueblo, en un pueblo como este, pues poca, la verdad. Aquí está cada uno, y cuando estamos en época de trabajo, pues cada uno a lo suyo, y cuando no, pues los que viven en Palencia, pues se caen en Palencia, vienen a dar una vuelta y no hay más. Entonces, quería preguntarte también, por supuesto, que si te decides algún día a quedarte aquí y a formar una familia aquí en el pueblo. Lo difícil será engañar alguna para que venga aquí a quedarse en un pueblo como este, la verdad. Si fuese un poco más grande, pues quizás hubiese posibilidades, pero aquí yo no lo veo. Lo veo yo mal. Oye, por mí no tengo ningún problema, porque a mí, pues el pueblo me encanta, pero la mujer se ha enseñado de otra manera ya. ¿Qué futuro ves para los, también, que puedas animar a la gente joven a seguir el ejemplo de retorno al campo, que podríamos llamar? Al que le guste esto es un trabajo muy bonito. A mí, la verdad, es que me encanta. Yo me he quedado porque me apasiona. Es muy enriquecedor. Haces pruebas, haces, ves cosas que funcionan, cosas que no. Y si hay ganas y voluntad, pues nada, que vengan y se monten. Y hace falta un poco de base también. Tampoco puedes partir aquí de la nada. Partir de la nada es complicado. Las inversiones son un dineral. Pero trabajando y con buenas voluntades, todo se va para adelante. ¿Y preparación técnica? Hombre, preparación técnica, pues depende. Si a lo mejor no lo ha visto a la vida, pues sí. Toda la preparación viene bien, en todo caso. Pero oye, yo como mis padres, y ha sido siempre dedicarse a esto, pues ya lo vas mamando, como quien dice. No, yo preparación, la verdad, es que no he tenido. Hombre, cuando hay charlas y eso, pues interesa, ¿no? Para enterarte de temas de abonados y de herbicidas y de simientes que van mejor o peor, siempre conviene empaparse un poco para sacar más rendimiento y ser más competitivo. Animados por el ejemplo de otros agricultores, quienes llevan ya unos cuantos años viviendo con la rentabilidad de su profesión, estos jóvenes ven el futuro en la agricultura. ¿Cómo es aquí la vida en estos pequeños pueblos? Porque yo creo que cada vez van quedando menos, pero sin embargo la agricultura y la ganadería permanecéis, ¿no? Sí, la actividad en estos pueblos, pues depende mucho, pues es la agricultura, claro. Y sobre todo en las épocas de siegas, de siembras, son las épocas de más actividad. Por lo demás, por luego, es vigilancia y control de enfermedades, de malas hierbas y esas cosas. Un pueblo totalmente de secano, ¿no? Totalmente de secano, sí. Son los cereales, alfalfas y oleaginosas. ¿Se puede defender una agricultura aquí? Bueno, pues la situación ahora de la agricultura es bastante buena y sí, ahora podemos salir, si acompaña un poco la meteorología, podemos salir adelante, yo creo que bien. La crisis y la falta de oportunidades están haciendo el resto, dando razones de peso a muchos jóvenes para decidirse a volver al campo. Si no hay antecedentes familiares en la profesión del agricultor, pero sobre todo en la ganadería, es difícil adaptarse al campo. Aprender todas las labores y los cuidados que requiere el manejo del ganado es una tarea a emprender, pero es importante y decisivo que el joven que quiera integrarse en una explotación agrícola, ganadera o mixta, tenga una buena formación profesional, tanto técnica como práctica. ¿Hay que tener mucha vocación? Pues sí, la verdad es que sí, porque para este trabajo hay que saber desde pequeño. Yo llevo toda la vida esquilando y con las ovejas, entonces pues hay que valer y estar aquí en estos sitios, que no suele haber muchos jóvenes. ¿Tú le ves futuro aquí a esta profesión? Hombre, si estuviese bien remunerado y la gente que queremos estar en el campo, nos gusta la zona rural, estuviese bien pagado, sí que tiene futuro, pero estando en los tiempos que corren no se queda nadie en el campo, sobre todo jóvenes. Pero bueno, vosotros que tenéis ya una preparación técnica y todo eso, podéis defender perfectamente a lo mejor. Sí, sobre eso la preparación técnica se nota muchísimo, porque para buscarte medios y formas nuevas de trabajar y nuevas técnicas, pues está muy bien la formación. Una vez que ya la has terminado, te puedes mover muy bien en el gremio. Lo que supone estar en una finca, como tú estás, es totalmente distinto a estar a lo mejor en una población de mayor o menor entidad, ¿no? Sí, es distinto, estás más aislado, siempre se necesita un vehículo o dos, y bueno, pero es igual, al final es lo mismo, porque los proveedores, igual que van a un pueblo, vienen aquí. El acceso es igual que el de un pueblo, lo único que es que vivimos en una sola familia. Por lo demás es lo mismo, luz, agua y todo lo tenemos igual. Entonces, pues bueno, lo único que no tenemos es la tienda al lado, pero es parecido. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, para establecer una familia aquí, cómo lo verías tú aquí? Sí, hombre, siempre que bien, la verdad es que la calidad de vida es bastante buena, pero bueno, ahora mismo los jóvenes quieren vivir en ciudades y, pues bueno, no se ve mucha juventud, la verdad, es difícil. Se ve, se quiere tener muchos servicios y que aquí no les tienes realmente, que es lo que te da una ciudad. Parece que en este momento se estaba constatando una vuelta al campo en muchos casos. Sí, pero yo creo que la gente joven no vuelve, la gente joven no le gusta mucho el campo y no tiene las mismas oportunidades que en una ciudad grande o en una ciudad mediana. Vamos, yo es lo que yo creo. Ya, Sergio, pero tú, ¿te gusta el campo y estás aquí? Sí, a mí sí, pero vamos, realmente yo lo que veo en mi ambiente cuando yo estoy estudiando y fuera, muy poca gente entiende del campo y le gusta el campo realmente. Sí, ir a visitarlo todo el mundo, pero vivir en él es otro cantar, es diferente. Las altas temperaturas han provocado un calor bochornoso que perjudica el estado de los cereales. Las precipitaciones de la pasada semana han aliviado algunos cultivos, aunque el calor sigue preocupando y ya se calculan unos valores inferiores de cosecha en el conjunto de Castilla y León. Desgraciadamente, los últimos días, las últimas semanas, el excesivo calor y la falta de humedad, pues nos han llevado otra vez al pesimismo. Ya no hay la cosecha que esperábamos y la verdad es que este año en Castilla y León la cosecha no va a ser buena y en algunas zonas va a ser mala y en concreto en Ávila la cosecha va a ser mala. Hay que diferenciar dentro de lo que es el territorio de Castilla y León del centro para el norte que tiene mejor cosecha y del centro para el sur que hay una peor cosecha. Y dentro de los cultivos hay que diferenciar aquellos cultivos que están sembrados sobre todo sobre barbecho y tempranos, como puede ser el trigo, la avena o el centeno, que tienen una mejor cosecha. Y sin embargo está muy peor lo que es la cebada, cultivos más tardíos o sembrados sobre otro rastrojo, sobre otro cereal el año anterior. También están malos los forrajes y tenemos dificultades importantes en lo que son los regadíos por la falta de agua en algunas zonas. Y esta provincia también tiene sus dificultades importantes. Por lo tanto, climatológicamente el año no es bueno, la cosecha se diferencia entre trigos, centenos y avenas y cebadas o forrajes y los regadíos tampoco tienen abundancia de agua. Podríamos estar hablando que hoy la cosecha que puede haber en el campo para todo Castilla y León puede rondar los 5 millones de toneladas de cereal. Pudiendo mejorar algo, si en estos días que estamos no hay esos calores excesivos y hay alguna tormenta con agua, y puede empeorar si por el contrario no viene ese agua y seguimos con las temperaturas tan elevadas que hemos tenido las semanas pasadas. Hay que tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma los cereales representan el 39% de la producción nacional. Entre las zonas más afectadas se encuentra la parte sur de la provincia de Palencia, donde radican las comarcas de mayor producción cerealista. Asaja ha aprobado las enmiendas elaboradas por el Grupo de Expertos de los Servicios Técnicos de la Organización, que se presentarán en el Parlamento Europeo, donde en el plazo de una semana comienzan los debates de los siete reglamentos que desarrollan la reforma de la PAC. Recordamos que Asaja considera que la reforma diseñada por la Comisión no recoge las particularidades de la agricultura española y supone un claro retroceso en la búsqueda de explotaciones viables, competitivas y orientadas al mercado. Antes del 15 de junio deben contratar el seguro de regadío los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de cultivos herbáceos en diciembre de 2011, cereal, leguminosas, oleaginosas y maíz. También hasta el 15 de junio pueden hacer el seguro complementario, quienes prevean que la producción va a ser mayor de lo asegurado. Quienes no tienen el seguro agrario podrán asegurar sus cultivos antes del día 15 de junio en el caso de cereal, legumbres y girasol. En cuanto a las modificaciones del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, antiguo seguro COP, se podrán hacer para el secano hasta el día 15 de junio, para bajas por no siembra y altas de nuevas parcelas para girasol y garbanzos y en el regadío hasta el 30 de junio. Asaja celebra el 19 de junio su Asamblea General Ordinaria. El encuentro tendrá lugar en el Auditorio de Caja España Duero de la Calle Mayor, a las 12 horas. Durante la Asamblea se presentará la memoria de actividades del pasado año, se aprobará el ejercicio económico de 2011 y el presupuesto para 2012. El acto, que contará con la intervención del presidente regional, don Acción Odujo, finalizará con el informe del presidente provincial, Alfonso Núñez. Asaja ha suscrito un convenio de colaboración con un grupo asesor de energía eléctrica para que los afiliados que así lo deseen puedan tener opción a beneficiarse de reducciones de tarifas eléctricas y rebajar los costes energéticos. De ahí se va a intentar conseguir otras tarifas más reducidas y tener ahorro en los costes. Los interesados pueden ponerse en contacto con las oficinas de Asaja aportando las últimas facturas eléctricas, tipo de contrato y tarifa, así como potencia contratada. Y vamos ya con los precios agrarios en Palencia. De nuevo, el precio de los cereales registra ajustes a la baja en las cotizaciones de las lonjas, a pesar de las previsiones de disminución de la cosecha. En el mercado internacional, los mejores cálculos de cosecha en los países del entorno del Mar Negro rastran presión al precio del trigo. En el mercado de la carne de ovino, los rechazos mantienen altos precios y buenas cotizaciones. El lechazo de indicación geográfica protegida de Castilla y León ha cotizado a 5 euros kilo vivo. Los rechazos gastan 11 kilos de peso en vivo, entre 3,8 y 4,20 euros el kilo según calidad. El cordero pesado y son y pesado pierde cotizaciones y rebaja precios, entre 43 y 45 euros la unidad para sacrificio. Las ovejas para sacrificio, entre 12 y 24 euros la unidad. Ovejas para vida, según edad, de 49 a 61 euros la unidad. La carne de vacuno ha vuelto a la normalidad y estabilidad de precios en las lonjas que repiten cotizaciones. Los precios de bovino para vida continúan sin reactivarse y retroceden valores en los mercados. Estamos llegando al final del programa, estamos con Sergio viendo aquí la finca, viendo el ganado que principalmente lo estáis dedicando a carne. Sí, principalmente se dedica a carne porque es de la raza churra y las instalaciones según las tenemos las destinamos a carne porque es donde más rango hay de ganancias, de beneficio. Bueno, pues muchas gracias, nosotros nos vamos y les emplazamos para el próximo jueves. No sin antes recordarles ciertas cosas que desde Asaja, cuidado con los plazos de seguros, cuidado con algunas cositas que nos advierten desde Asaja para que no se olviden. Adiós amigos, hasta el próximo jueves. ¡Gracias!